...para recibir al diputado César Vega, bienvenido. ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Decí que te trajo suerte haber venido a este programa, decílo. Pero bien trajo suerte. Representante, dice, y tenemos que imponer eso porque... ...así lo dice la Constitución y... ...esto de ser... de decir diputado es como que... ...le estás poniendo como un título que... que no es así. Así que eso lo tenemos que cambiar. Los títulos son periodista, agrónomo... ...nosotros somos representantes. Es un honor. Que te dura cinco años. Y después te votan con B corta o con B larga. ¿Cómo fue la jornada del pasado 15 de febrero? ¿Cómo te sentiste? Bueno, de alguna manera materializar todo el trabajo que hiciste durante tanto tiempo. Bueno, está... Obviamente... Empecé a sentir esto de... ...que todo... ...el poder de la democracia... ...todos ahí tenemos un voto... ...todos ahí... ...debiéramos de usar el mismo tiempo cuando hablamos. Y claro... ...somos muchos... ...y pasan horas. Me tendré que acostumbrar... ...me comprometí a hacerlo... O sea que te costó estar tanto tiempo ahí en el... Igual se me fue un poco más rápido de lo que pensaba... ...pero fueron cuatro horas... ...hacía un rato largo... ...desde que... ...estudiaba, ponele... ...que no estaba tantas horas sentados ahí en un lugar. Mi vida es muy, muy de... ...y además me gusta... ...que sea así... ...es muy de cambio, 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 cambio. Entonces... Bueno, acostumbrate por las sesiones. ...hoy yo ya anduve regando... ...calentándome un poco... ...porque lo que yo iba a aprender para regar... ...me habían cambiado de lugar los equipos... ...entonces... ...pero bueno... ...ahora... ...vamos a tratar de contribuir con el país de esta manera. Y lo digo de verdad, yo no ando... ...no ando bromeando, digo... ...para mí es un sacrificio. ¿Cómo es ahora un día tuyo... ...ahora que comenzaste esta actividad como representante... ...te levantás, ¿cómo te organizás el día? Yo me levanto lo más temprano que pueda... ...y... ...y... ...bueno, le voy a tratar de dedicar algunas horas al campo... ...y después ustedes saben que son creo que... ...tres días por semana que tenemos que cumplir con el Parlamento... ...más allá de que... ...tengo más trabajo que antes desde ya. O sea, voy a tratar de dejar el sábado libre sí o sí. El domingo yo arranco con actividad que es política... ...porque es un programa de radio que... ...que es hacer política. Nosotros ahora... ...el sábado asumí y el domingo a las 10 de la mañana... ...estaba haciendo el programa de radio... ...este... ...porque ya estamos pensando en el 2024... ...un partido ecologista no debe dejar de crecer... ...hay mucha cosa por hacer en el país y en el mundo... ...y bueno, yo me comprometí. César, en ese compromiso siempre ha sido muy crítico... ...con el sistema, con los gastos, ¿no? ...con cómo se encara la política... ...pero al asumir como diputado también... ...te formas parte de ese sistema... ...de ese despacho, de esa máquina de café... ...de esa partida de diarios... ...de cómo convivís con eso... ...cómo pensás que vas a convivir con eso. Bueno, por ejemplo... ...en este programa de radio que hago los domingos... ...ayer dije que el café de excelente calidad que tomamos... ...nos cuesta cuatro pesos... ...es medio poco, ¿no? Yo arranco criticando... ...después depende de los demás también... ...yo creo que la partida de prensa hay que eliminarla... ...lo voy a proponer... ...porque... ...si no te dan los diarios... ...si no lees los diarios... ...no los cobres... ...pero ahí todo depende de... ...de qué piensan los demás también... ...no solo uno. Y bueno... ...voy a proponer cosas como una solución... ...para los vasitos de plástico... ...que si bien está escrita... ...no sé hasta dónde se está cumpliendo... ...un montón de cosas que hay... ...primero ahí adentro en el Parlamento... ...y después afuera que resolver. Claro. ¿Tus primeras reuniones... ...ya están agendadas? Bueno, hoy mismo tengo... ...la primera para analizar el tema... ...este de la ley de urgente consideración... ...con la gente del INAU... ...del SINAU... ...del sindicato del INAU... ...en nuestra sede... ...en el centro... ...del PERI... ...y bueno, hemos ido al Parlamento... ...un montón de veces... ...estamos trabajando allá... ...con mis compañeros... ...ya este miércoles nos juntamos... ...para empezar a diseñar... ...la ley esta que estoy proponiendo... ...desde antes de asumir... ...de prohibir los agroquímicos tóxicos... ...prohibidos en... ...en el mundo... ...increíblemente me llega la información... ...que necesito... ...como por arte de magia de Chile... ...ayer de Argentina... ...o sea... ...miren que... ...se siente dentro de... ...se siente también positivamente... ...que está formando parte... ...de un sistema democrático... ...que está funcionando... ...eso yo lo sentí... ...es una cosa que... ...guau... ...dice... ...esto está funcionando... ...entonces empezaba a recibir información... ...tuve la visita de un... ...un uruguayo que vive en Estados Unidos siempre... ...y todos traen información... ...información... ...y ahí... ...vamos a ver qué podemos hacer... ...hablando de información... ...la otra vez justo vi una noticia... ...un informe de la BBC... ...que justo lo retuiteó... ...para mí me sorprendió... ...y me acordaba de vos... ...que hablaba que un tercio... ...de los agroquímicos más peligrosos... ...los pesticidas más peligrosos... ...son los más vendidos... ...sobre todo... ...en esta región... ...claro... ...por supuesto... ...porque... ...tenés el caso de Bayer... ...por citar uno... ...muy conocido... ...que ellos producen... ...algunos de estos productos... ...en Alemania... ...para el tercer mundo... ...pero no se usan en Europa... ...o sea... ...es muy hipócrita esto... ...y nosotros tenemos que andar alertas... ...la segunda ley... ...que empezamos a trabajar... ...teniendo en cuenta... ...este disparate de instalar... ...ya tuve gente de... ...de... ...ingenieros en la materia... ...que están... ...vinculados al tema de la basura... ...en Madrid y en Valladolid... ...también en el Parlamento... ...y me dijeron... ...es un disparate... ...intalar un mega basurero en mosquitos... ...este... ...vamos a preparar una ley también... ...que hable de... ...la prohibición... ...lo mío es todo... ...prohibir... ...prohibido... ...prohibido no prohibir... ...de que no nos traigan basura... ...de otros países al Uruguay... ...ah... 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 ...ahí hay una cosa... ...que ya me pasó... ...que es todo esto de las redes... ...no... ...que... ...las redes malditas... ...esas que tienen con el teléfono... ...todavía así... ...es que... ...me dijeron... ...bueno, pero de repente... ...si... ...algún día necesitamos importar basura... ...puede ser... ...italamos una fábrica gigantesca... ...de... ...de... ...de procesamiento de basura... ...la digo yo... ...pero no es mi negocio... ...no... ...no lo veo muy bueno... ...pero en ese caso... ...bueno, hablamos de nuevo y... ...y... ...y... ...cambiamos la ley... ...pero hoy por hoy tenemos que andar alerta... ...porque hay muchos países... ...y le está sucediendo a los africanos... ...tanto de Estados Unidos... ...de Europa o de China... ...que están mandando a algunos países de África... ...contenedores con basura... ...entonces cuando los abrí es una sorpresa... ...entonces yo voy a proponer una ley... ...ahora, digo... ...qué representante no me votaría a estas leyes... ...yo estoy proponiendo prohibir todos los agroquímicos tóxicos... ...hormonas y conservantes... ...que estén prohibidos en un país del primer mundo... ...ahora, ¿vos realmente crees que eso es factible... ...de que se apoye, de que se acompañe? ...por eso te digo que... ...porque los intereses económicos que hay detrás son gigantescos... ...bueno, pero... ...intereses hay en todos lados... ...este... ...yo no te estoy hablando de prohibir... ...todos, estoy hablando de prohibir... ...lo que está prohibido en los países del primer mundo... ...que por algo está prohibido... ...miren que después que uno tiene la info... ...es grosa la cosa... ...y después se lamenta... ...y después se lamenta cuando es tarde... ...es que ya... ...el envenenamiento siempre es crónico... ...quiere decir... ...son muy pocos los envenenamientos agudos... ...que tomaron para envenenarse... ...o se les cayó un tanque encima... ...o se rompió un pico de la máquina y lo bañó... ...después es lo que vos estás comiendo... ...y en los lugares donde se aplica mucho... ...el aire que respiran, el agua que toman... ...y después la otra... ...que voy por la segunda ya... ...¿quién se va a oponer a una ley que presente... ...que no quiéramos traer basura de otras partes del mundo? ...yo creo que me la van a votar por unanimidad... ...y bueno, empecé a estudiar la famosa LUC... ...Ley de Urgente Consideración... ...que un poco la prensa me la cobró... ...pero yo les dije lo que hago... ...la prensa siempre tiene la culpa de todo... ...la prensa ahí me la cobró un poco... ...porque yo les dije lo que hago... ...es decir... ...no era... ...hace dos o tres o cuatro semanas... ...importante... ...que nos pusiéramos a leer la famosa LUC... ...porque está cambiando... ...y de hecho ahora va a demorarse un poquito... ...para entrar y por el Senado... ...no por representantes... ...bueno, igual como parte del sistema... ...tienen que ya empezar a saber por dónde vienen... ...claro... ...sí, sí, yo me puse a leer y ya... ...ya están discutiendo un poco el nombre... ...del famoso Ministerio del Medio Ambiente... ...y ya le comuniqué al presidente... ...que el nombre tiene que ser... ...Ministerio de Medio Ambiente... ...y yo lo voy a defender en la Cámara a muerte... ...porque están hablando de los nombres... ...medio, medio líquido... ...¿igual cambia el nombre? ...medio acuoso... ...¿cuánto modifica el nombre? ...no podemos perder media hora... ...ni una hora... ...ni un día hablando de cuál es el nombre... ...claro... ...la palabra medio... ...no, no, no... ...no alude a medio plato... ...ni a medio planeta... ...alude al medio... ...y de lo que leíste... ...y tampoco debe ser medio ambiente y aguas... ...porque el agua es el ambiente... ...claro... ...es decir, nosotros somos de agua... ...más allá del nombre, de lo que leíste... ...¿qué podés decir al respecto? ...no es tanto... ...es tanto lo que pasa a este ministerio... ...lo que hay que discutir... ...porque hay cosas que están en ganadería... ...y en otros lugares que hay que traerlas... ...de mi punto de vista... ...hay que dotarla de... ...de una buena infraestructura... ...porque luego yo voy a ir al Ministerio del Medio Ambiente... ...como representante... ...para ver si se están haciendo controles de agua... ...controles de agroquímicos... ...tóxicos en los alimentos... ...voy a ir yo... ...y después lo que pasa es que nosotros vamos a ir a sacar muestras de agua... ...como partido ecologista... ...y nosotros vamos a analizar los agroquímicos tóxicos... ...en las hortalizas y las frutas... ...como partido ecologista... ...eso es un compromiso mío... ...y entonces yo te voy a decir... ...cómo, ustedes tienen una institución y no hacen esto... ...y nosotros que somos un pobre y humilde partido político... ...ya lo tenemos... ...guau... ...yo creo que tenemos que avanzar un poco en el país... ...de darle un poco de fuerza a estas cosas de la... ...el presidente electo es una persona que se ha manifestado... ...ecologista, que es muy cercano al océano... ...y además crees que va a ser un trabajo en el cuidado del medio ambiente... ...sin duda... ...y su señora además plantea el tema de la reutilización... ...del reciclaje, de la basura... ...vamos a estar en contacto por esto... ...a mí me parece que cambió mucho... ...si la población lo aprovecha... ...veo yo en el parlamento, en el tercer piso... ...ahí estoy entre casi todos los blancos... ...ahí le doy pasto a la fiera... ...tengo a Martín Peña en frente... ...y están todos los blancos ahí... ...y yo, quédense bien tranquilos que no me contamino... ...si es que se tratara de contaminarse... ...pero tienen una gurizada gigantesca, perdón... ...tienen una gurizada que nunca vi en la política... ...que son todos muchachitos de bastante menos de 30... ...ellos sacan el tema conmigo... ...y me lo encontré a Sartori también... ...y me vino corriendo, me pega un abrazo ahí... ...y dice, mi hermana te votó... ...yo le pedí para decirlo en la prensa... ...se imaginan que si no, no lo diría... ...¿cómo que tu hermana me votó? ...y dice, sí, me votó en la interna a mí... ...pero ella es muy ecologista... ...entonces te votó a vos en octubre... ...ah, gracias... ...si salíamos por un voto... ...o si no salías por un voto... ...cuidado... ...quedá afuera... ...ah, hay un ambiente... ...hay que aprovecharlo... ...yo les traje ahí, si ustedes quieren comentamos... ...miren, una cebollita recién sacada... ...te animás a levantar una ahí... ...mostrala toda sucia... ...el aroma de la rúcula es... ...no, fue más tremendo... ...eso, así sale la cebolla del campo, ¿está? ...ahora después viene todo el trabajo del productor... ...de limpiarla, de descolarla... ...de cortarle la raicita... ...para que ustedes después la compren... ...no sé a qué precio anda... ...pero esto es orgánico... ...y ya tiene dueña esa, pero... ...Mariana, ya tiene dueña... ...pero va a comer la cebolla... ...más rica que comió en su vida... ...y qué pasó con la rúcula... ...solo lavándola con agua fría... ...esta rúcula recién cortada... ...¿cuánto hay acá? ...y ahí hay cuarto kilo... ...de cuarto kilo mínimo... ...es lo que entra en la bolsita... ...no... ...cuánto, ¿y si vas a comprar...? ...cuarenta pesos, ponele... ...para, para... ...no, en el ciber no, en el ciber sale más... ...esto cuarenta, ¿cuánto? ...cuarenta, yo no me animaría... ...nunca, nunca cobré creo que a cincuenta... ...pero sería lo más que le pondría... ...si está pesado ese desenvase... ...sí, sí, esto pesa, esto está pesadito... ...cuarto kilo mínimo... ...es orgánica también... ...o sea que esto cuarenta pesos... ...y la bolsita, ¿viste qué bolsita le pongo? ...bueno, el reciclaje tiene que ser parte de nuestra vida... ...ahora yo le haría precio al que después me trae las bolsitas... ...le contás... ...claro... ...pero después la rúcula, la albahaca, levantate una ahí... ...acá está... ...mirá... ...esa ya tiene como tres cortes, por eso tiene flores, ¿no? Mirá... ...entonces esta sí viene atada con nylon reciclado también... ...la albahaca se podría también atar así... ...la rúcula, pero el problema es que ella la queda un poco de golpe... ...y pierde de vista... ...pero el cliente que te conoce es que quiere que se la ates... ...no quiere bolsa... ...claro... ...entonces acá lo que está cambiando también... ...es que uno ya no va como a comprar un chupete... ...cuando va a comprar verdura... ...va con la cabeza un poquito cambiando... ...el consumidor está cambiando... ...papa pintada por fuera con rojo, no... ...papa con color, no... ...vieron que hay papa que está... ...César, pero cuando hablamos de orgánico... ...pasa como que te llevan a... ...vamos por, como le dicen, por maquillaje... ...claro... ...pero cuando hablamos de orgánico... ...¿vos pasás por maquillaje cuando venís? Sí... ...a veces sí, a veces no... ...muy bien... ...pero cuando hablamos de orgánico... ...si ando despeinado, sí... ...César, cuando hablamos de orgánico... ...¿cómo es el tratamiento en sí? ...cuando hablas de orgánico... ...es hacer lo mismo que hacían nuestros abuelos... ...porque todo esto vino después de la Segunda Guerra Mundial... ...principalmente, en todo caso tiene apenas 100 años... ...yo tengo cosas que me están pasando que son maravillosas... ...el sábado estuvimos viendo una película y salimos llorando... ...entonces la gente que distribuye las películas en Montevideo Shopping... ...bueno, nos invita y nosotros a su vez trasladaremos la invitación... ...para ver una película que vi que te hace llorar... ...y trata de la contaminación del ambiente en Estados Unidos... ...por una empresa famosa como la DuPont... ...y lo que le estamos heredando a los gurises. ¿Qué película es? ¿Cómo se llama? Yo quisiera dejarla en el... ...porque tengo que invitar antes en mi programa. Ok. Pero les paso la data cuando lo tenga al día concreto... ...y entonces invitamos juntos y llenamos el cine. Lo podemos llenar dos, tres, cuatro veces, las veces que queramos... ...para que entendamos lo que es la contaminación. Trata de los utensilios de cocina. Ahí te da una pita. Algo que está en muchos utensilios de cocina y que nos provoca cáncer. Y está demostrado porque la película es real. Bueno, pero eso... ...tal vez lo dejamos para dentro de una semana. Muy bien. ¿Y el libro este que trajiste de qué se trata? Bueno, esto sería lo contrario de lo que estamos hablando y no. Mirá, este es un libro de cuando... A ver qué lo estamos hablando. Yo pasé por la Facultad de Agronomía. Es de enero de 1982. Regionalización Agroclimática de Uruguay para Cultivo, Centro de Investigaciones Agrícolas. Alberto Berger, mi profesor era Daniel Panario. Panario. De ecología. Entonces acá te dice lo que pasaba en materia de clima en el Uruguay. Lluvias, por ejemplo, en el 82 cuando yo estudié agronomía. Y llovían acá en el sur mil milímetros. Mil milímetros es un metro de altura de agua por año. Ahora, desde que yo mido, 2014 incluido, todos los años llegamos a mil quinientos milímetros. Un cincuenta por ciento más. Medido en mi casa, en mi chacra. La evaporación en aquel momento equivalía a esos mil y ahora a los mil quinientos. Cuanto antes te evaporaba en un día muy diáfano y ventoso, muy soleado y ventoso de enero 10 milímetros, ahora yo he medido 15 milímetros. La pregunta es, ¿qué pasa si deja de llover lo que está lloviendo? Y la mala noticia que tengo para todo el mundo es que hay una seca terrible, de la cual estamos hablando muy poco. En nuestros suelos muy arenosos hay rajaduras así que vi esta mañana. Metés la mano. Cuando hay ese tipo de rajaduras en un suelo arenoso, la cosa es grave. Viste que en la arena de la playa jamás vas a ver una rajadura porque la arena se acomoda. El gobierno agarra con una bruta sequía en el sur, va y el sur no tan sur, ¿no? Arranca con una bruta sequía en el sur, con toda una problemática económica en la Argentina muy grave, con una problemática económica y comercial que tiene que ver con el coronavirus en China que ya se desparrama, que es muy grande. Y nosotros alertando de que no se puede, ahora aflojó, ahora aflojó, ya estamos un poco más cerca de marzo, ya no se puede trabajar a las tres o a las cuatro de la tarde en el campo. No se puede. Están pasando cosas muy embromadas. Pero yo aprovecho esta oportunidad. Yo sé que el tema es serio y un poco capaz que a veces es medio pesado ponerlos así arriba de la mesa. Pero le estamos heredando un planeta a los gurises que es, dentro de nada de tiempo, que son dos, tres, cuatro años máximo, yo creo que la noticia va a ser lo que le estamos dejando a los botijas, a los gurises. César, uno es de la capital, de la ciudad, pero cuando recorre el interior ve tanto campo que a mi entender a veces me parece desaprovechado. Totalmente. ¿Te parece que el campo está desaprovechado? Sí, claro. Es que somos el país... Yo todo lo que voy diciendo y cuando hay que corregirse me corrijo, pasa pocas veces porque me gusta estudiar. Somos el país del mundo que tiene menos gente viviendo en el campo y más campos por habitante. Y somos un país agropecuario. Claro. Tenemos que... ¿Y por qué la gente no elige el campo? Es difícil. El campo, a pesar que es mucho más fácil de lo que era hace 20 o 30 años atrás, hoy en el campo tenés el celular, el freezer, el ventilador, la heladera que antes era una feiambrera, la bomba de agua que antes yo si habré sacado, nos ponían a sacar agua del pozo, por allá se reventaba la cadena, había que pescar el balde, pero el campo sigue teniendo... No, 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 no es tampoco tan romántico como cuando uno va al campo por dos o tres días. Claro, o sea, la gente en Europa le están pagando para que se quede en el campo. Yo no digo que lleguemos a eso, pero por lo menos que nos faciliten, y me voy a mover abundante, no porque sea mi interés, porque hay gente que después por las redes se equivoca, que nos saquen el IVA del riego para regar, por lo menos de la luz, como tienen algunos grandes productores, a todo. Lo cual después se transformaría en un beneficio para ustedes también. Y después, ¿qué lo tenemos que enseñar en la escuela y en el liceo y en las facultades? Enseñarlo. Tiene que ser materia. A ver, ¿fue Inglaterra o Alemania que por estos días puso como materia curricular la enseñanza de todos los temas de la producción de alimento y el cambio climático? Claro. Y nosotros también lo tenemos que hacer. Sí, sí. Sí, vos estás muy asociado a que, ah, si tenés campo tenés plata. Y muchas veces, la gran mayoría... Bueno, pero tiene mucho campo. Claro. No, pero digo, los pequeños, lo que tienen es que también están jugando y tienen en contra todo lo que vos decías con el tema climático. El que es pequeño y tiene un campo tiene un trabajo. Tiene un trabajo. Yo me he cansado de preguntarle a algunos productores de mi zona y al final te dicen cuánto ganan y es un trabajo. Te están hablando de 30, 40, 50 mil pesos. Es un trabajo. Sí. ¿Eh? Libre. Después tiene sus beneficios. Uno es muy libre en el campo. No cuentan todo eso dentro de su ingreso, pero tienen sus verduras, su fruta, su leche, si tienen vaca, lo que sea. Yo cuento todo eso como ingreso. Como me gustaba mucho la libertad, ahora la pierdo por unos días, pero todos sean aras de colaborar. Muy bien. César, un placer enorme como siempre. Me gustaría que marcaras vos el brindis. ¿Por qué querés brindar? Siempre lo mismo será por mis hijos, los hijos de ustedes y por la especie humana. Yo sigo pensando que nos estamos olvidando, que somos muy egoístas y nos estamos olvidando que ellos se merecen un planeta por lo menos igual al que tuvimos nosotros. Así que salud por eso. Salud, que así sea. Gracias. Gracias. Buena legislatura, además. Gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Pausita y ya venimos.